Hola que tal amigos terminamos en Pachuca Muy muy bien la verdad que Una respuesta increíble de la gente Pues nos presumen Que más de 20 mil personas Ni un alma se movió hasta el último tema Muchísimas gracias por ser Siempre original Pachuca Muchas mujeres hermosas papá ¿Qué de malo tiene que me esté muriendo por un año? ¿Qué de malo tiene que me esté muriendo? Hola que tal amigos Los saluda Abraham Rodríguez Estarrealista original Van de Limón Primero que nada quiero agradecer a toda la gente Que se dio cita en el evento aquí en Pachuca Hidalgo en la feria Gracias de bendiciones de corazón Un lleno total La gente cubrió todas nuestras canciones Nos aplaudió, gritó Nos aventó ropa Sombreros, firmamos autógrafos Nos hubo de todo Así que bien agradecido con toda esa gente Que asistió y que apoya la carrera Ya casi cumpliendo 50 años De original Van de Limón Saludos Amor Y ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?